Escuchas un audio exclusivo de Onda, lasuperestacion.com Comienza ya a disfrutar Personalidades descubrirás Los imposibles vas a escuchar Una entrevista particular Un escritor desnudará El andofino atrapará En un ambiente singular Son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de allí Prepárese para descubrir Los imposibles con Leonardo Padua Los imposibles Los imposibles son lo mejor Los imposibles están aquí Oronda La superestación Primer acto Ciudad de Caracas Cuatro de la tarde Retrato de un imposible En Venezuela hay una persona especializada En dibujarle todos los días La sonrisa a los venezolanos Resulta que con indebida frecuencia Este país atenta Contra el enjambre de músculos Que origina la sonrisa En el organismo humano Y este personaje Terco como una venganza Vuelve otra vez a sembrarnos El rictus del humor Se le conoce por un solo golpe de voz Su historia Su trayectoria Su currículum Todo Cabe en una sola palabra Porque uno dice Zapata Y ya está A los venezolanos Se nos asoma una medio sonrisa En el entendimiento Y un aplauso en la mirada Definitivamente Zapata Tiene un trabajo complicado Un deber Un mandamiento Y es el de explicarnos El país con un dibujo Hace tres garabatos maestros Le coloca una frase antológica Y ya está Nos volvimos a entender Desde la ironía El sarcasmo Y la lucidez El mapa se nos pone más nítido Y el antipaís Recibe su dosis de conciencia Zapata es una suerte de café Que nos tomamos Para poder comenzar el día El lunes que no lo hallemos En el periódico Seguro el hábila estará borroso Los semáforos se enredarán Y la sonrisa se nos trocará En mueca incomprensible Además Paradoja extraordinaria Que debemos decir Zapata es tan serio Que da risa Es tan artista Que da orgullo Y es tan nuestro Que el poder lo condena Zapata es una gota de país Imposible de ignorar Imposible de no celebrar Y por supuesto Imposible de no interrogar Por eso Hoy estamos Con Pedro León Zapata Bienvenido Zapata Muchas gracias Muchas gracias por la bienvenida Y por lo que dijiste antes Que forma parte De la bienvenida también Así es Qué bueno Yo por mí lo dejaba Hasta aquí Segundo acto Nacimiento de un artista Zapata Es verdad que Desde niño Tuviste tan claro Tu destino Con el dibujo Y la pintura O sea Tú fuiste tan afortunado Porque hay gente Que pasa años Equivocándose Hasta que finalmente Encuentra su vocación Nunca tuve otra vocación Formalmente Que esta Que de alguna manera Se ha convertido En una medio realidad En que yo vivo Pero No fue una cosa Desde niño No Yo no fui Un niño prodigio Pero No pierdo la esperanza De llegar a hacerlo Alguna vez Yo puedo llegar Digamos a los 85 años A ser como Mozart A los 6 años Tú te imaginas Qué cosa tan extraordinaria Eso sería Realmente genial Pero a los 6 años Yo era un perfecto idiota Pero Yo aspiro Que se me quite Que se me vaya quitando Con el tiempo Y no tenía la menos Yo quería ser militar Imagínate tú Por el uniforme Porque uno quiere Tener un uniforme Luego se da cuenta De que hay otros Múltiples uniformes Además del militar Algunos de los cuales No le son tan simpáticos a uno Claro También los sacerdotes Tienen un uniforme No quiero decir Que me sean antipáticos Los heladeros También tienen un uniforme Por ejemplo Claro Los cocineros También tienen un uniforme Y se va uno Dando cuenta De que el mundo Uniforme Es el que Menos le conviene A uno Porque a uno No le gusta Cortarse el pelo Escoge La cosa del artista Porque por ese lado Hay esas comodidades Porque no me gustaba Estudiar Entonces no tenían Sino dos caminos Que eran O la escuela militar O el arte Y yo escogí el arte Pude haber escogido La escuela militar Que tampoco se estudia mucho Sí Pero bueno Pero si es cierto Según cuentan tus biógrafos Que el amor Puede ser unos redomados Mentirosos O los haces De alguna manera Emboscados En una patraña Que has urdido Tú mismo Pero Cuentan Que tú Más temprano Que tarde Descubriste Que efectivamente Tenías una habilidad Innata Con el dibujo Con el trazo Era la única cosa En que yo no era tan malo No es que era una habilidad Innata Sino que Puesto a escoger Me di cuenta De que yo no sabía Hacer absolutamente nada Que lo único En que yo podía Con lo que yo podía Más o menos Defenderme Por eso dije antes Lo del arte Era con alguna Cuestión artística Si no hubiera sido Porque agarré un lápiz Y un papel Sin rayas En el que se podía dibujar Si hubiera sido Un papel rayado No hubiera metido A poeta Tranquilamente Porque también Ese es un camino Por el cual uno puede ir Si no se le ocurre Más nada Si Dios no le dio A uno nada Tiene uno la poesía Tiene uno la literatura Tiene uno la pintura Tiene uno la música Tiene uno la danza Para eso es el arte Para huir de los uniformes Además Para gente que no sabe Hacer nada Que se ofrece A un público Que no tiene nada Que hacer tampoco Si el mundo No fuera tan imperfecto Existirían los caricaturistas Sería Como esa idea Que la gente Tiene del cielo Por ejemplo Que la mayoría De las personas Opina Que aburrido Debe ser el cielo Porque el cielo Es perfecto Claro que va a haber Caricaturistas Y poetas tampoco Porque ya lo dijo Platón Platón fue el primero Que no eran Los caricaturistas Los poetas Están fuera De mi república Porque si no Como se puede ser feliz Si hay poetas Todavía Es verdad Claro Entonces Pero al mismo tiempo La felicidad total La perfección total Debe ser Fastidiosísima No hay poetas No hay humoristas A lo mejor No hay ni ladrones Entonces No sirve No hay boleros No hay pecho Se siente uno malísimo No hay políticos Imagínate Un mundo sin políticos Uno se muere de aburrimiento Claro No hay noticia que dar Además Porque todo es perfecto ¿No? Yo siempre he pensado Que algunos de los mejores Dibujos de Zapata Los haces con el verbo Tú haces caricaturas Con el lenguaje Siempre respondes En clave de humor Te burlas de ti mismo Como buen humorista Haces juegos de palabras Asociaciones ingeniosas Ironías incesantes Y con una velocidad asombrosa Cuéntanos sinceramente ¿Ese performance Forma parte del Zapata Artista? ¿O en tu vida cotidiana Tú hablas así con tu mujer Con tus hijos Con tus amigos? No es que hable así Sino que pienso así Esa gente que anda diciendo discursos Es insoportable Hay gente que está engatillada Con el ingenio Y uno no se le puede acercar Porque sueltan ingenio Permanentemente Y entonces Son antipatiquísimos Sobre todo Porque el ingenio Es una demostración De inteligencia Y O por lo menos Eso creen ellos Y uno se siente abrumado Por la inteligencia de ellos Y se siente brutísimo Y es incomodísimo Soportar Una gente Que además de hablar Lo hace con ingenio Yo pienso Pero te estás haciendo un autorretrato Porque tú siempre hablas Con mucho ingenio Porque pienso En una forma Igual a como hablo Lo que paso es que Trato de hablar Lo menos posible Claro En circunstancias como esta En que tú me has obligado Y me has puesto un micrófono Enfrente Yo tengo que cumplir Con el programa Y yo cumplo Yo fíjate que hace rato Que no paro Y hablo Y hablo Y hablo Y no paro Tú una vez dijiste Que el humorismo Es un defecto físico Que no todo el mundo posee Y que por lo tanto Los demás Se resignan A ser gente seria O sea Médicos Abogados Y hasta presidentes Algunos ¿Dónde reside básicamente Según Zapata El principal defecto físico De un humorista El humorista Está lleno De una cosa Que algún político Llamó en Venezuela Policarencias No es una carencia Es una multitud De carencias El humorista Es un personaje Un ser humano Que nace Inhabilitado Para un montón De cosas Para las cuales El resto De los humanos Es habilísimo Y entonces Esa torpeza natural Del humorista La convierte En una profesión En un oficio Antes la convierte En una diversión En un entretenimiento Porque es un defecto físico Y porque es Una limitación Porque el humorista Todas las cosas Que dice Y que hacen tanto Reír a los demás Las dice en serio El humorista Piensa así La gente se ríe De lo absurdo Que es lo que el humorista Está diciendo Y dice Que ingenioso Pero que gracia Tiene ese tipo Pero que cómico La locura Que acaba de decir Pero es que Él no pensó nunca Que fuera cómico El humorista Piensa de esa manera Esa es la manera Por eso es que Los grandes humoristas A los grandes humoristas Le fluye el humor De un modo natural Claro Voluntario Porque son unos tarados Naturalmente tarados Que no saben Organizar un pensamiento Ante el cual Los demás Abran la boca Y se queden Sorprendidos El humorista Carece de eso Por eso da risa Tercer acto Los secretos De un oficio Zapata Cuéntanos El itinerario real Que tienes Para diseñar Una caricatura Cuántos periódicos Te lees Cuánto tiempo Te toma Cómo haces Para jerarquizar Entre un tema Y otro Haces dos Tres Cuatro Occiones Y después Eliges una Se la enseñas A tu mujer Lo más verás posible Yo creo que es mucho más fácil Hacer una caricatura Sin tener ningún tema específico Trazado de antemano Que hacerla basada en la lectura del periódico La lectura del periódico significa Una discriminación de las noticias Que le permita a uno comentar Aquella noticia de hoy Que va a amanecer en la mente del lector mañana Claro De todas las noticias Cuál es la que va a amanecer En la mente del lector De modo que cuando vea la caricatura Entiende inmediatamente De qué es De lo que se trata La caricatura No informa Por lo tanto La caricatura Nos proporciona Únicamente Una parte De la noticia Digamos Comenta una noticia Que ya el lector sabe Es como una postdata reflexiva De la noticia A lo que el lector sabe Ajá El lector lleva Su parte a la caricatura Cuál es la parte que lleva el lector La información que lleva Yo leo el periódico Para satisfacer ese gusto De leer periódicos Que tengo Todos los días Sin acordarme De que soy caricaturista Cuando estoy leyendo el periódico Porque eso vendría A distraer De algún modo El placer de leer el periódico Después de leer el periódico A veces me acuerdo De que soy caricaturista Y de que tal vez De lo que he leído Pueda sacar algo Y de que tiene que trabajar Y entonces vuelvo a crear el periódico Caramba Yo pasé por alto Estas cosas que me produjeron Tanto placer Al leerlas Resulta que son trabajo A lo mejor hay algo aquí Que me pueda servir Y efectivamente A veces Saco material Desinformación Pero hacer caricaturas Inspiradas Si es que cabe La palabra inspiración En lo que yo hago En una especie De cosa Que flota En el ambiente Venezolano Que flota también En mi casa Que flota En mi cabeza Que tiene que ver Con el momento social Con el momento político Con el momento económico Con el momento humano Que está viviendo El venezolano Que estoy viviendo yo Porque cuando yo digo El venezolano O cuando yo me refiero A los lectores Es igual que si dijera yo Esa condición de lector Que tengo yo En primerísimo lugar Es tal vez La que le facilita Al resto de los lectores La comprensión De lo que la caricatura dice Porque es uno de ellos Como decir ellos mismos El que está haciendo El comentario Yo puedo hacer Por lo tanto Una caricatura Para hoy Y otra para mañana Y otra para dentro De tres y cuatro Y cinco días Y tenerlas hechas Y las caricaturas salen Y la gente me dice Pero qué oportuna Ha sido esa caricatura Yo no se lo digo A la gente Porque pienso Que si se lo dijera La gente va a creer Que yo estoy tratando De hacerme pasar Por vidente Sabiendo Porque ya lo averigüé Que un vidente Gana más dinero Que un caricaturista Jesús Soto Dijo alguna vez Que a Zapata En Venezuela Se le suele apreciar En forma más bien Anecdótica Y que la culpa Es tuya Por dedicarte tanto Y cito a Soto A los aspectos Más innobles De la realidad nacional Y eso parece Haber arropado La gran calidad Plástica De su pintura ¿Qué opinas tú De lo que dijo Soto? A Soto Efectivamente Le gustaban mucho Las caricaturas mías Y él tiene la mayoría De los originales De los dibujos Que yo le hice Que le hice muchos Tal vez la pintura Que yo hago Es una pintura Para pintores Porque esa opinión De Soto No es nada más De Soto Hay otros pintores Y los voy a nombrar Con toda impudicia No solamente Soto Cruz Díez también Jacobo Borges Manuel Espinosa Guevara Moreno Regulo Pérez Y los estoy nombrando A conciencia De que están ellos En el mismo caso Tienen una opinión Que alguna vez Han expresado De una manera Clarísima Por ejemplo Yo a Guevara Moreno Le he escuchado decir Zapata es mucho mejor Pintor Que caricaturista Lo cual es casi Blafemo Porque caricaturista Tiene Una divulgación Tan grande De su trabajo Y al mismo tiempo De tanto salir Todos los días La gente lo considera Como de la familia Ahora tú en el fondo Porque eso Es un tema Interesante Obviamente tú Te has dado a conocer Como caricaturista Primero Y tu conexión Íntima Y masiva Con el país Ha sido A través de la caricatura Pero yo me imagino Que siempre Interiormente Habías estado añorando El reconocimiento También como Pintor Que se Oficializó De alguna manera En aquella Gran exposición Donde se abrió Todo el Museo de Arte Contemporáneo Todas las parejas Del Museo de Arte Contemporáneo Eran para Zapata Tú necesitabas Ese reconocimiento Oficial Del país De los críticos Como pintor Más allá De tu trabajo Como caricaturista A lo mejor Si lo necesitaba Pero ya no lo necesito No porque lo haya Satisfecho Sino porque Cada vez Me siento mejor Como caricaturista Cada vez Me convenzo Más De que Es una gran Fortuna Para mí Ser más Caricaturista Que pintor Y que lo que yo hago Como caricaturista Nunca Lo podré hacer Como pintor No porque el pintor Tenga limitaciones Sino porque La pintura Tiene limitaciones Porque a través De la pintura Yo no Me hubiera Comunicado Con los demás En la forma Como los demás Me han hecho el favor De comunicarse Conmigo En un año Son millones Y millones Y millones De personas Que ven la caricatura Y esa comunicación Es insuperable Y es determinante Uno aprende A hablar Cuando sabe Que lo están escuchando Vamos a recordar Algo En 1975 Zapata fue condecorado Por el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez La anécdota Que cuentan Es antológica Dicen que al momento De imponerte La condecoración Te dijo Carlos Andrés Muy sonreído ¿Quién iba a pensar Pedro León Que yo te iba A condecorar? Y dicen que Zapata Con la solemnidad Del momento Le respondió La vergüenza Es para los dos Señor presidente Cuéntame una cosa Hacen ese negocio Es cierta Y además ¿Qué dijo Carlos Andrés Cuando le dijiste eso? Lo que yo le dije Fue el desprestigio Es mutuo Yo había conocido A Carlos Andrés Pérez Siendo todavía Ministro Pero ministro En la cúspide Del desprestigio En la cúspide Del desprestigio Naturalmente En los círculos En los que yo Me desenvolvía En casa De la poeta Lucila Velásquez Lo conocí Y él Me prestó Muchísima atención Y hubo un momento En que Yo me asomé A un balcón De la casa Y se me acercó Carlos Andrés Pérez Y me dijo Yo sé que tú Piensas muy mal De mí Pero ahora que Me has conocido Y que has tenido Oportunidad De escucharme Hablar Y de hablar Conmigo Personalmente No has cambiado De opinión Y entonces Yo le dije Mire A mí me enseñaron Que Carlos Andrés Pérez Era Quien me enseñaron Que era Y sigue siéndolo Hasta nueva orden Porque Claro Yo dije eso Como una forma De defensa Porque de verdad Carlos Andrés Pérez Era muy distinto A esa imagen Que él tenía Era un personaje Tan simpático Tan agradable Tan gracioso Tan Igual a uno Pues en el momento De hablar Que inevitablemente Le caía a uno bien Yo le dije eso Para defenderme De que me estaba Cayendo bien Y entonces Yo no podía Aceptar Que el ministro Policía Me cayera bien No podía ser Que había llegado Acompañado Por patrullas Y motorizados Y todo eso En aquel momento Pero cuando te impuso La condecoración Que le dijiste eso De que el desprestigio Es mutuo ¿Cómo reaccionó él? Yo siempre he tenido La idea De que él no me escuchó Porque yo creo Que los presidentes No escuchan Eso lo sabe Todo el mundo Los presidentes No escuchan Y en una situación Como esa De estar poniendo Con decoraciones Muchísimo menos Una vez A George Bernard Shaw Le preguntaron ¿Qué cuadro De la National Gallery Salvaría Si se declarara Un incendio? Y él dijo Que al que estuviera Más cerca de la puerta Por supuesto Si le hacemos La misma pregunta A Zapata Con respecto Al Museo Sofía Inver ¿Qué cuadro Salvarías? Y a Bernard Shaw Le preguntaron En una oportunidad ¿Qué consejo Le daría a usted A los escritores jóvenes? Y él les dijo Lee the show Bueno ¿Y qué cuadro Salvarías tú Del Museo Sofía Inver Por ejemplo? Caramba Está muy difícil Porque por ejemplo Hay un problema Digamos Con la obra de Soto Porque la obra de Soto No es cuadro No son cuadros de Soto En primer lugar No son cuadros Luego Son Manifestaciones Tridimensionales Que no hay por dónde Agarrarlas A la hora de salvarlas ¿Cómo agarra uno Ese montón de varillas? Además Uno las agarra Hace con ellas Un bojote La va a destrozar Y cuando uno sale ¿Quién ordena Ese bojote? Ese montón de varillitas Amarillas Verdes Rojas Va a hacer la misma labor Que el incendio O sea Mejor es que se queme ahí Claro Yo creo Además hay una cosa Que los surrealistas decían Ellos sugerían Y aconsejaban Pegarle fuego A los museos Yo no puedo traicionar A los surrealistas Yo creo todavía mucho En los surrealistas Y creo que los surrealistas Nos han dado muchísimo A los seres humanos Desde mucho Antes de que existiera El movimiento Surrealista Como tal Desde que el mundo Es mundo Los surrealistas Están ahí Y los surrealistas Aconsejan Quemar los museos Algo De ilógico Que yo naturalmente Apoyo de inmediato Puesto que es ilógico Ahí Apoyable En lo que Los surrealistas Proponen Si los museos Se queman Que se quemen Cuarto acto Banda sonora Tuve la suerte De conocerlo A través de una galería Que les ponía Inmediatamente Carlos Ángel Y yo dijimos Nosotros estamos Frente a un gran pintor Que va a decirnos A nosotros Cómo somos Cómo deberíamos ser No solamente A través de la pintura Sino a través De un lenguaje Que lo hace Que toda Venezuela Lo comprenda Sofía Inver Naturalmente Que Sofía Fíjate que Considera que Mi trabajo de pintor Es lo que más le interesa Y no establece Diferencia Entre la caricatura Y la pintura Cosa que yo Tampoco hago Yo creo Que mi trabajo Como caricaturista Es un trabajo Tan importante Para mí Como el trabajo Que hago Como pintor Vamos a ver Este audio Ese gusto Establece Una gran diferencia Entre alguien Que yo fui Y lo que yo soy Ahora Yo fui Como mucha gente Todavía Sigue siéndolo En este campo Que nada más Creen Que hay un arte Sublime Por encima De todo Y que desechan Esas manifestaciones Populares De baja estofa Pues la mayoría De las de baja estofa Son de las de arriba Esas son Las que verdaderamente Caen mal Y entonces Una gente Como Celia Cruz Uno dice Pero esa mujer Genial Es un genio Un genio En estado puro Además La más genuina Autenticidad Del ser humano En personas Que son como ellas Vamos a ver este audio Yo no puedo más Que sentirme orgulloso De haber sido premiado En la vida Con su amistad Su compañía Claro Yo le di la oportunidad De poner Conmigo Algunas de sus pinturitas Pero también tenía Que pagar Su gesto Tan generoso De permitirme Actuar Con él Bueno Yo de Orlando Opino lo mismo Claro Ahí estamos Parejitos Podemos establecer Un ping pong De elogios Uno puede dejar Pasar un tequeño Según Según El célebre título Pero un elogio No Exactamente Porque yo De Orlando Tengo exactamente La misma opinión El hecho De que él Me haya permitido Exponer con él Es Lo que me ha llevado Al sacrificio De permitirle Que actúe Al lado mío Ok Vamos a escuchar A los siguientes Vamos a ver Que tenemos aquí Que significa ese sonido En tu vida Cotidiana Ese sonido Es una forma Artificial Que ustedes Han encontrado De que los gatos Tengan una presencia Que en esta entrevista No han tenido Porque Mara Los guardó Dentro de un cuarto Para que no Interrumpieran Nuestra conversación Pero evidentemente Ustedes se han valido De la técnica Extraordinaria Que tienen Pero son muy importantes Los gatos En tu vida Es decir Vives con ellos Tienes cuántos Seis, siete gatos Bueno yo no sé Si son importantes Los gatos En mi vida O soy importante Yo en la vida De los gatos Porque Yo no sé Con qué ojos Me ven ellos A mí Todavía son muy pocos No son más de diez En este momento Puede llegar el momento Que sean tantos Los gatos Aquí en la casa Que me den su opinión Y yo no quiero Escuchar opinión De gatos A menos que sea En elogio Escuchamos el último audio De esta secuencia A ver Todos los humoristas Vemos en él Una persona Que es admirable Cuando Zapata Se sienta A comer Bueno Uno lo ve Como con gusto Entonces un día Estábamos haciendo Una parrilla Y bueno Ya habíamos acabado Con la carne Y quedaba una mazorca De maíz Asándose así En la brasa Y Claudio Una soga Le preguntó Como ya estábamos Todos más o menos Satisfechos Le preguntó a Zapata Zapata Y tú te vas a comer También ese Ese hojoto Y Zapata Respondió Si Dios quiere Y si el hojoto Quiere Porque hay hojotos Que son esquivos Indudablemente Yo creo Que lo que más Impresiona A los humanos Humoristas Venezolanos Las cosas que yo digo No las toman en cuenta El humor que yo pudiera tener No existe para ellos La actuación mía Ante el público Ni la presencia La desechan completamente Pero que a mí me gustan Los postres Eso sí lo tienen claro Y cada vez que hay un postre Me lo acercan Generosamente Porque saben que eso Lo que yo recibí de la pintura mexicana Fue de entrada Negativo Además yo iba En una actitud negativa Hacia México Yo no era partidario De ese tipo de arte Que se hacía en México Sin embargo Tiempo después De vivir en México Fue cuando yo me di cuenta Creí darme cuenta De que la pintura mexicana Era otra cosa Distinta A aquella Que yo tenía Dentro de la cabeza Recibí una gran enseñanza De grandes maestros Como Diego Rivera Del movimiento mexicano Muralista Que en aquel momento Estaba Digamos En la cúspide Yo siento Que soy caricaturista Por haber estado en México Porque Entendí Que la caricatura Era una forma Sencillísima De obtener Una comunicación Infinitamente superior Que la que proporciona Una pintura mural Una pintura mural No le llega A la gente Costándole un trabajo Enorme a uno Hacerla Y un trabajo enorme A uno conseguir La pared Y el ingenuo Que le dé la pared A uno Y le pague A uno ese trabajo Eso cuesta Un trabajo muy grande Mientras que Una caricatura La hace uno En un momento Y si hay un periódico Ingenuo Que se la publique Entonces Le llega A cientos De miles de personas El mensaje Por así decirlo Porque además Una caricatura Es una pared En un periódico Es un pedacito De pared Dentro de un periódico Claro Zapata Hay una ansiedad Constante Una angustia Permanente En todos los artistas Que es el día En que la musa No venga a trabajar Con uno Hay escritores Por ejemplo Que entran En una sequía Creativa Pasmosa Y pueden pasar Y pueden pasar Años Sin escribir Una letra ¿No te pasa Esa sequía A ti? ¿No hay momentos En que amaneces Sin gracia Sin humor Sin ganas Sin ideas? No Porque eso le pasa A las personas Que utilizan Y tú lo has dicho En tu pregunta La ayuda De las musas Yo prescindí De eso hace Muchísimo tiempo No pero Esa es una manera Muy llave de salir Dije musa Para categorizarlo De una manera Genérica Pero Tampoco te excuses Así A lo mejor La musa No te está oyendo Yo no cuento Con eso Yo creo Que es absoluta Y verdaderamente En serio Lo digo El trabajo mío Como caricaturista Ha sido Cada vez mejor Yo siento Que las caricaturas Que hago ahora Son Muchísimo Más claras Más precisas El hecho De que sean Cada vez mejores Me hace sospechar Que a lo mejor Algún día Llegarán A ser No solamente Cada vez mejores Sino además Hasta buenas Entonces tú vienes ahora A echarme ese balde De agua fría Y si te abandonan Las musas Pues no señor No me van a abandonar Las musas Cuéntame ¿Cómo se la lleva Zapata con su ego? Con la mayor impudicia Voy a decir Porque cuando lo leí Dije Esto es lo que yo pienso No es que Como que Borges Se copió de mí Que es lo que le pasa A uno Cada vez que uno lee Una cosa genial Dice A mí se me había ocurrido ¿Cómo no lo escribí yo? ¿Cómo no lo escribí antes? Uno siempre Eso es lo grande Que el genio tiene Que el genio dice Las cosas Que uno cree Que se le ocurrieron A uno Pero se le ocurrieron A él Bretón Abraba De los vasos comunicantes ¿No? Claro Y yo recuerdo Gente con vocación De escritores Que dijeron Yo ya no voy a escribir Porque García Márquez Me escribió mi novela Una manera de decir Me plagió Exacto Y es verdad Esa novela Es de nosotros Y yo no sé Cómo hizo García Márquez Y nos la sacó De la cabeza a todos Y la escribió él Y la está cobrando él Además Encima Y no reparte Es una cosa Injusta totalmente Manuel Bermúdez Siempre dice Que García Márquez Lo que es Un carupanero Mentiroso Con esa cara De palo Como él mismo Lo dice Como su abuela Que contaba Las cosas Más increíbles Con una cara De palo Bueno Lo de Borges Lo de Borges Es una cosa Que se llama El otro Borges En donde Él dice Que él Está como Acompañado Permanentemente Pero no porque Quiera Sino porque está Acompañado No lo puede evitar Por un tipo Que es muy famoso Y entonces Él concluye Diciendo Tan fuerte Es la cosa Que en este momento Yo no sé Si el que está Escribiendo Es él O yo Yo veo el ego Así un poco De esa misma manera Los imposibles Son lo mejor Que hace un caricaturista Como Zapata Cuando el país Se convierte En una caricatura No es yo ver Sobremojado Si Porque es una cosa Que frecuentemente Ocurre Y que la gente Le dice a uno Como consejo Porque si algo Hay gente A la que se le ocurren Caricaturas Y le dice a uno Que por qué no Las dibuja a uno Que es una cuestión Como inexplicable Hay personas De un candor Que le elogian A uno enormemente Dicen que tú eres Un genio Es que tú eres Una maravilla Es que tú eres Extraordinario Tú eres único Por cierto A mí se me ocurrió Una caricatura Mira que Y le dice Y uno dice Bueno Si yo soy todo eso Que él dice Él que me está diciendo Lo que debo hacer Cómo será Que se creerá él Y entonces Hay gente que le dice a uno Por qué tú no haces Una caricatura Sobre Lo que dijo ayer El ministro De cualquier cosa Que es tan cómico Bueno Si es cómico Por qué uno le va a hacer Una caricatura Eso ya es cómico Ya está el chiste Exacto Cuando el discurso Ya es cómico Uno no puede hacer Ningún comentario El humor Se hace Fundamentalmente Inspirándose En las cosas serias Mientras más serias Mejor es la prueba A la que se somete Al humor Y más fresco Más espontáneo Y más positivo Sale el humor Por eso tiene Tanto éxito Además también El humor negro Porque el humor negro Tiene como última finalidad La inspiración En las cosas más trágicas En las cosas más horribles Y además Inevitables Del hombre Así es Uno no puede hacer Humor Porque Qué cómico Es lo que está pasando Hay que buscar Dónde está el lado serio Para meterse con él Tú tienes ya 40 años Día a día Haciendo caricaturas Que reflexionan Y piensan En un país A estas alturas ¿Qué piensa Zapata Del venezolano? ¿Dónde crees que reside Nuestra tragedia Y nuestra maravilla? ¿Qué pasa con el venezolano? Es como preguntarme yo ¿Qué pasa conmigo? Y en realidad Bueno, ¿qué pasa contigo? Yo creo que Estamos viviendo En un momento De extraordinaria confusión En Venezuela Y que esa confusión Es pareja Para todos los venezolanos Yo siento Que el gobierno No pega una Pero los que no somos El gobierno Tampoco pegamos una Porque no tenemos Idea De lo que verdaderamente Está pasando Ni de lo que estamos haciendo Le doy una ventaja A los que no son gobierno En el sentido De que yo creo Que por ahí Va a salir Va a salir la solución De este problema Que estamos viviendo Y no Por el lado oficial Porque el lado oficial Está demasiado seguro De poseer la verdad Mientras que Los del otro lado Cuando oímos La palabra verdad La usamos únicamente Porque el gobierno Miente Pero No la usamos De ningún modo Porque creamos Que la tenemos A ella agarrada Por los cabellos Yo creo que Cuando agarramos La verdad La vamos a agarrar De verdad A verdad Sexto acto Experiencia de vida A simple vista Zapata parece un artista Con una hoja de vida Intachable Urgando un poco Podemos encontrarnos Gente que fue muy cercana Que relata O alguno Que otro episodio Turbulento Que incluso Se corresponde más Con los clásicos mitos Que arropa un artista ¿No? Por ejemplo ¿Tuviste alguna vez Una relación Conflictiva Con el alcohol? Si Y en estos días Le decía yo A la hija De Morela Muñoz Recuerdo Que hace Muchos años Yo bebía Y Morela y yo Éramos muy amigos Y un día Nos encontramos En la calle Y yo había dejado De beber Y Morela lo sabía Y Morela estuvo Hablando conmigo Un buen rato Y habló conmigo Con ese zapata Que ella no conocía Que no bebía Y entonces Cuando se despidió Bajó la voz Y en forma Francamente Muy amorosa Me dijo Me gustabas más Cuando bebías Yo no lo había contado Nunca Pero Lo desalientan A uno Y yo cuando bebía Como que me volvía Casi inteligente Y ahora Nada Ahora perdí Por completo Y hace de eso Tantos años Que ya no guardo Memoria de eso Y ya no puedo Ni siquiera Simular inteligencia Porque yo no me acuerdo Cómo es Zapata ¿Qué opinas De la ley Que ya existe En algunos países Del mundo Por lo menos En Holanda Bélgica Y ahorita en España Que permite El matrimonio Entre homosexuales Bueno Yo creo Que uno No puede Ponerse Abierta Y entusiastamente A favor Porque la gente Comienza a sospechar Si es un hombre Que es como Una declaración De amor Que uno Que está diciendo Casi que por fin Que uno le está infringiendo Al otro Y si es una mujer Como que le está diciendo Aléjate de mí Yo no quiero nada contigo Pero tampoco puede uno No apoyarlo Porque A lo mejor En otra época Yo no lo hubiera apoyado Muchos que Lo apoyan No lo hubieran apoyado Pero en esta época Suena Como Definitivamente Fuera de lugar Que uno No reconozca Ese derecho De las minorías Exacto Por malo que sea El actor Hablando como un tartamudo La gente se muere De la risa Pero ahora no Porque los tartamudos También son Mi minoría Mira Entre el condón Y la iglesia ¿Qué eliges? La iglesia eligió Y le quitaron el premio Claro Bueno Realmente Son dos incomodidades Porque la iglesia Condona muchas cosas Es cierto Pero al mismo tiempo La iglesia De alguna manera Limita Un montón De expresiones Que uno Como animal Que nunca deja de ser No puede Dejar que se desarrollen Libremente Porque la iglesia Se lo impide Aquí volvemos A los surrealistas Uno puede limitarse En la vida Porque la iglesia Se lo impone Y la lleva A la santidad Pero en el pensamiento Uno no sabrá nunca Lo que pensaba Santa Teresa Pero evidentemente En primer lugar Pensaba Y en segundo lugar ¿Qué pensaría Santa Teresa? Que llamaba A su imaginación La loca De la casa La loca Entonces La iglesia limita Como el condón Limita Yo creo Que Las dos cosas Se complementan Ya que nombraste El cerebro Zapata ¿Estaría de acuerdo Con la legalización De las drogas? Socialmente Económicamente ¿Qué puede resultar De eso? No lo tengo muy claro Económicamente Me imagino Que habrá Grandes Transnacionales Legales Y entonces Los que hablan Del imperialismo Tendrán Un nuevo enfoque Acerca Del nuevo imperialismo Que a lo mejor Tendrá Su sede En Bolivia Por ejemplo Séptimo acto En pocas palabras ¿Podrías nombrar Alguna película Inolvidable para ti? Las grandes películas El Ocarazá Potemmin Etcétera Ok ¿Una ciudad Definitiva para ti? México ¿Una canción? Un tango Por Carlos Gardel ¿Un miedo? El de todos La muerte ¿Un libro? El que estoy leyendo A mí siempre me parece Que el que estoy leyendo Es el mejor libro Que se ha escrito Por eso lo sigo leyendo ¿Un error? Será la inmodestia De no encontrar Ningún error ¿Un amigo? No puede uno Seleccionar a los amigos Y mucho menos Nombrarlos Dejando de nombrar otros Claro ¿Una muerte? Cualquiera Un paisaje definitivo Para ti También cualquier paisaje Yo creo que Los paisajes son Me estás mateando Me estás diciendo Los paisajes son Todos bellísimos Todos los paisajes Son bellos Pero por ejemplo Entre un paisaje urbano O un paisaje Rural O No sé Entre la montaña Y el mar ¿Cuál te genera ¿Cuál te genera más empatía? Entre la montaña Y el mar Prefiero a Unamuno Que prefería la montaña Porque él decía Que el mar Idiotizaba Un poeta Yo sé que debes tener Muchos poetas En tu cantera Neruda Lo mío son los lugares comunes Neruda ¿Una comida? Toda la comida No es un mateo Es que es toda Por eso es que Laureano Lo del hojoto Hizo ese chiste Ok ¿Una época del mundo? Esta Mejor que esta El futuro ¿Con objetos? Convertir los objetos En fetiches Es una cosa Que no me gusta Yo creo que uno debe Considerar Que todos los objetos Son prescindibles ¿Un caricaturista Definitivo para ti? Steinberg Por ejemplo Pero en el polo opuesto De Steinberg Pudiéramos colocar A Chumi Chumes ¿Un venezolano? Soto ¿Un jamás? Nunca se me ocurre nada ¿Una frase que se parezca A lo que piensas De Venezuela? Por ejemplo Machado dice Espero que no sea verdad Nada de lo que pensaba Eso está muy bien Bueno además En rigor Tú todos los días Le regalas una frase A Venezuela Así que esa Esa respuesta La das todos los días Es imposible Con Leonardo Padrón Acto de cierre Pedro León De verdad Muchas gracias Por esta entrevista Ha sido maravilloso Caminar contigo Por todos estos temas Y de verdad De parte del El equipo De Unión Radio Además te queremos Dar un regalo Que sabemos que te gusta mucho Que es una Un enjambre De dulces criollos Ah pero que bueno Esto está Casi mejor que la entrevista Casi Casi Y de verdad Pedro León Gracias Por ser el venezolano que eres Muchísimas gracias Por esta entrevista Que me ha gustado muchísimo Lo único que no entendí Es lo que dice el gato Pero después yo la voy a oír Es que tiene subtítulo Yo después te lo pongo No te preocupes Un abrazo Para un momentico Dame otra En la producción general De Los Imposibles María Antonieta Lanz Y Jonathan Reverón Los Imposibles Vas a escuchar Pero el gato yo no lo oí No no Era yo que te estaba diciendo Que el gato está hablando bien de ti Pero estaba maullando Edición y montaje Yander Orihuela Concha de verdad Que bueno darle comida Los Imposibles Son lo mejor Y en la conducción del espacio Quien les habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón Por Onda La superestación Si quieres comunicarte Con Los Imposibles Síguenos a través de Arroba Circuito Onda O entra a la página www.ondalasuperestación.com